El día 3 de junio del año 2013, aproximadamente 10-15 horas de la mañana, podemos observar las luces prendidas de la subestación de transformación de la empresa provincial de energía de EPEC. Estas luces prendidas de día vienen desde ya hace tiempo. Lo hemos podido comprobar en estos últimos días del mes de mayo de este año. Ahí podemos comprobar las luces prendidas. Sin embargo, el barrio Sol y Río padece cortes de luz de forma intermitente, pero las luces que están en estas luminarias de la empresa EPEC continúan prendidas. Esta es la subestación ilegal de EPEC. Colindante con el parque recreativo, educativo, Sol y Río. Podemos ver el desprecio que hay hacia la sociedad. Cómo se malgasta la energía de parte de la empresa provincial de energía EPEC. Este video fue realizado por la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo los tres días del mes de junio del año 2013, en la subestación ilegal de la empresa provincial de energía de EPEC, colindante con el parque recreativo, educativo, natural, protegido, Sol y Río. ¡Gracias!